Mi hija Diana y yo fuimos retenidas por más de media hora a la entrada del Palacio de Justicia. Una vez que se nos dio el acceso, el sargento Lugo me empujó, me metió una zancadilla y cuando le reclamé, me dijo con estas palabras, cállese la boca vieja ridícula. Esa fue la respuesta de un Guardia Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Suscríbete al canal!